Música Su pinche madre, nos quedamos en el agua En el agua ¿Qué es eso que brilla allá? ¡No mames! Es una pinche vibora No way No way Vámonos hijo Si no veo, no me asusto No mames, se siente bien culero ¿Qué? Ah, la estatua brillante No mames Tengo bigote Un ratito nomás Tiene runas En el pecho No llego a descifrarlas Lele, pa Lele Lele Ahí mero Tengo miedo Dice Sacrifica tus armas en el centro del agua Despierta de nuevo la cuna del mundo ¿Qué? ¿Tirar nuestras armas al agua? Creo que para ti no será un problema ¿Acaso vas a hacerlo? El hacha no volvió No mames ¿Qué es esto, niño? ¡De acuerdo! Yo tengo esta bombada ¿Cómo se llama? La del agua La... Esa madre Siento bien culero ¿Qué es esto? Es la serpiente del mundo ¿Girá? ¡Su perra! ¡Ali! Ay, güey, no asusté Lo bueno es que... ¡No pierdas la calma! ¡No estoy! ¡Esta es genial! ¡Ay, güey, no asusté! Lo bueno es que no estemos en el agua ¡Ah, güey, no asusté! ¿Y habla? ¡Sí! ¡Mamá decía que es amable! ¡Te está diciendo! ¡Ah, menos mal! ¡Veas! ¡Puta maa! ¡Eso fue sorprendente! ¡Puta maa! ¡Hay un barco que naufragó! ¿Lo ves? ¡Ay, güey, no asusté! ¡Y ahí está la estatua de Thor! ¡Pero ahora puedo ver más de ella! ¡El agua descendió cuando la serpiente se elevó! ¡Ah! ¡Y por eso no estaba esa playa antes! ¿La ves? ¡Y la montaña! ¡Mira! ¡Ese edificio lleva de la montaña al templo dorado! ¡Ay, güey! ¡Todo estaba debajo de la superficie! ¡Excepto la estatua! ¡Menos mal, eh! ¡O sea, nos podemos regresar! ¡Ahí, junto a la bandera! ¡Barcos abandonados! ¡Pesadillas! ¡Tíralos, tíralos! ¡No! ¡No, güey! ¡Suéltame, maldito! ¡Tíralos! ¡No, güey! ¡Ah, me están andando! ¡Perdón, no puedo! Niño, por aquí. ¿Por aquí dónde, vato? ¡Alístate! ¡Madre mía! ¡Alista! ¡Los tenemos! ¡Los tenemos! ¡Ven, he hecho papi! ¡Ven, he hecho papi! ¡Hala, a ver, Tunga! ¿Quién anda ahí? ¿Qué es eso? ¡Un espíritu! ¡Nos está hablando! ¡Y también te escucho a mí! ¡No tengas miedo! ¡Ah, es este vato! ¡El Espíritu! ¡Hola, señor! ¿Estás muerto? ¡Eres muy perceptivo! ¡Ah, sí, hay movimiento! ¡Mmm! ¡Ah, sí, hay movimiento! ¡Sí, hay movimiento! ¡Uno! ¡Dos! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡No! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Aaay! ¡Aaay! ¡Just duro! ¡Suscríbete! ¡No es normal! ¡No es normal! ¡No es normal! ¡Oh, qué llena! ¡Ahora es perro! Ok, con los brazos o qué? ¡Mátalo! ¡Estoy listo! ¡Lista! ¡Ahhh! ¿Para qué me quedo tanto tiempo? No me acuerdo cómo eran los escudos ¿Ya? ¡Ya! ¡Eh! ¿Eh? No debería... ¿Y? ¿Y qué? ¿El bracero? ¡Como quieras! Échale... A eso venimos papi... ¡Ah! 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 ¡Listo! ¡Ya lo esperas! ¡Cuidado, padre! ¡Hombre, cual cuidado! ¡Tirale! ¡Pena! ¡El hacha no funciona! ¡Ay, cabrón! ¡La ira será! ¡La oscuria! ¡La oscuria! ¡La oscuria! ¡La oscuria! ¡La oscuria! ¡El otro! A uno A uno si funciona Congelarlos así Y a otros no No, espérate Les voy a pegar Malita sea Malita sea Malita sea Al revés, al revés, al revés Oh, si le pegué, si le pegué ¿Qué encontré? Una manzana De seguro Más para acá Vámonos ¿Dónde está? Dime cuando Cuidado, padre ¡Más para acá! ¡Más para acá! Muérete Muérase Todo, monta al otro Muerto Pinches mugres feas Oye Debo hablarte Otro espíritu que quiere que hagamos algo ¡Qué gran sorpresa! Ah, what a wonderful surprise ¿Cuánto tiempo crees que lleva esto aquí? Mucho tiempo Algo me dice Algo me dice que si le aviento ahí Se congelará No Bueno, bueno Lo tenía que intentar ¿Quiere decir que más delante se va a acomodar o qué? ¿Es la ruta a la montaña? Parece que sí Pero si es el machote barbudo y su semillita Tengo algo para ustedes dos ¡Bro! ¿Pero cómo has? No es asunto suyo Ahora entren porque tengo algo para ustedes Y no se atrevan a poner sus ojos encima Porque yo lo vi primero Como digo ¿Qué es esto? Un cuerno Llegamos al final ¿Podemos soplarlo? Sin saber el resultado Siempre presionamos los botones y tiramos de las manijas que vemos Cuyos resultados podemos predecir No Esto es otra cosa Tenemos que desarrollar tus instintos Todos vamos para abajo Estamos aquí perdiendo el tiempo Combate avanzado de Atreus Estoy listo para seguir Y no te levantes No estoy listo Listo Ya mero, ya mero Bien hecho Atreus Estoy listo Estoy listo Hey Y luego O sea, nomás me O sea, me entré toda la vuelta Porque Porque, por wey Atalaya, de aquí vine y de allá voy Vamos Vamos Hasta aquí Lejamos Pas Sin No 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 Gracias por ver el video.